¡Me voy! ¡Carajo! ¡Uh! 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 ¡Que seré mango! Muchachos, muchachos, ya no sé si sentirme triste o feliz. Triste porque nos hemos enterado de que Warzone Mobile va a salir todavía el próximo año 2024, entre febrero y marzo, pero feliz por todas las cosas que ya están implementando dentro del juego Warzone Mobile y también de manera general en todo lo que respecta a Call of Duty. Me he quedado impresionado, el modo de Warfare 3, los nuevos mapas de Warzone de consola, el progreso que tiene Warzone Mobile. Van a ver mi primera partida en Isla Renacimiento en Warzone Mobile y se van a quedar anodadados. Van a ver que la partida es muy intensa y no hablo solamente de esta, cualquier partida, ¡Uh! Van a tener batallas pero por doquier, de verdad que me ha encantado. Así que bueno muchachos, no los aburro más con mis palabras, simplemente no olviden por favor suscribirse, dejarme su rico like, coméntame que te ha parecido por favor el video, que te parece la posición de Activision con lo que respecta a Warzone Mobile. Dame tu opinión en los comentarios y conversemos. Así que bueno muchachos, no los aburro más con mis palabrotas. ¡Ah! Me estaba olvidando, no olviden que voy a estar haciendo directos y sería genial que se puedan suscribir para poder jugar con suscriptores o conversar con ustedes. Sería genial pues, ¿no? Así que bueno muchachos, no los aburro, ¡vamos con el gameplay! ¡Ok mi gente! Ya nos encontramos nuevamente en una nueva partidinha de nuestro canal. Acá estamos probando por fin la Isla Renacimiento en Warzone Mobile. Así como están escuchando muchachos, Warzone Mobile, Isla Renacimiento, una isla de la que tanta gente le ha encantado, ¿no? Así que bueno, vamos a probarlo, vamos a ver que tal nos va. Yo también estoy muy emocionado porque se ve que están dando muchos avances dentro del juego. Así que, llegamos rápidamente con nuestro compañero, ¿dónde ha escogido? ¿Dónde le han marcado? Creo que tenemos que caer acá. Hay que hacerlo rápidamente. ¿Vale? ¿Vale? ¿Hay enemigos? Creo que sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me llevo esto? ¡Que seré manco, carajo! ¡Que seré... ¡Que seré jeropa! Hay más gente, ¿eh? ¡Uy! Tengo miedo, chamo. ¡Uy! Hay más gente acá. ¡Ay, mi vida! ¡Cuántos cielos! ¡Fálvame, por favor! ¡No quiero morir! ¿Dónde estás? ¡Dame, dame, dame, mi cripto! Estoy viendo un costumbo manejar con el control acá. Creo que estoy viendo activizar el mando acá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, de si estoy viendo, güey! ¡Má gente por acá! ¡No! 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 No, me corro. Me corro porque soy malo. Me corro. Me corro. Me corro. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Uh! ¿Saben lo que se siente? Se siente unas partidas muy frenéticas ya que como la isla es muy pequeña la gente que cae y vuelve a recaer, a recaer es muy fácil de toparte con mucha gente. Así que... Punto para el grupo. Lo que pasa es que más me enviciado con él. ¿Listo? ¿Listo? Ya. Ahora sí. Acata a la gente. Mira a este pendejo. ¡Eh! Me quiere robar con mi... ¿Me quiere robar a mi carajo? ¿Ah? ¿Me quiere robar con mi? Maldito malhechor. Maldito malhechor. Ya. Ahora sí. ¡Uh! ¡Uh! Muchachos, nos hemos salvado. Tenía miedo, carajo. ¡Ay! 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 Qué sincerero pa' carajo. ¡Uh! Creo que podemos seguir avanzando. Creo que ya tenemos dinero para poder comprar nuestro dropcito. Vamos a la tienda, ¿vale? Vamos a la tienda. Acá tenemos... Otro que te ha que pasar, viola. ¿Eh? ¡Eh! ¡No hay más niños! ¡Cuántos caras niños! ¡Los hemos matado niños! ¡Para que nos des los niños! Vamos a comprar un estero. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¿Pero está bien por ahora? ¡Ah! ¡No! ¡Me quedé sin bala! ¡Ay! ¡Uh! Gracias, mi Diosito lindo por salvarme. ¡Eh! ¡Ah! Vamos a bajar con la Iza en esta oportunidad. Enemigo a entrar en el área. ¡No vengas acá por estar, carajo! ¿Más gente? ¡Uh! ¡Carajo! Nosotros nos paramos llenando de gente acá. Lo que me gusta acá de Isla Renacimiento es que como el mapa es pequeño, la gente cae constantemente y tienes bastante acción. Creo que hay que darle bastante caña a este nuevo mapa. Creo que descansaré de Verdanks por un tiempo. ¡Oh! ¡Uy! ¡Carajo! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Más! ¿Dónde? 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 ¿Qué hago? ¡Estoy cansado! Diosito, por favor, dame un respiro. ¡Guau! 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 ¡Ya tengo 13 kills, carajo! Y la partida... Yo prácticamente siento que la partida recién ha empezado. Yo prácticamente siento que la partida recién ha empezado. ¡Puncho de tomate! ¡Puncho de tomate! ¡Puncho de botcito! Eso significa que si hay bastante frenetismo y me gusta, de verdad. Me gusta mucho. Se siente muy bien. No te aburres. No creo que tú te vayas a aburrir en ningún momento. Ahora vamos a encapararla en el mapa. Pasamos un poquito más. Pero para agarrar el carro, ¿no? Pero bueno, ya. Camina, ¿no nos iremos? Aparte en el mapa estamos. Ahí vamos por acá. Debe haber gente, pero por doquier. Y que... Ahora vamos a ver los ojos, perquita. Ahora vamos a ver los ojos, ¿vale? Me gusta también cómo se ve la esquina en mis manos. ¿Les gusta a ustedes? O por el paseo de batalla... ¡Uy! Gente. ¡Gentiña! ¿Dónde está la gentiña? ¡Ya te vi! ¡Ya te vi, mamá huevo! Más gente por acá. ¡Más gente por acá! ¡Uy, no! ¿De dónde? ¿De dónde? Siento que me están apuntando, pero ¿de dónde? ¡Carajo! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya! 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 ¡Ok! ¡Ya! 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 Queda uno Como hacemos Tenemos que ganar esta partida pero épicamente ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡Oh! Y esto es el renacimiento mi gente ¡Qué emocionante! De verdad que está ¡Wow! Creo que hay que darle mucha caña A este mapa De verdad que ¡Uh! ¡Qué hermoso! Warzone Mobile yo creo que va por un Excelente camino carajo Bueno una pena que lo vayan a estén aplazando Su fecha de salida ahora para Plan de marzo creo que han dicho Pero si sigue como va Miren lo que nos está trayendo De verdad es una belleza esto Así que bueno muchachos Espero que les haya gustado el contenido Del día de hoy simplemente Me voy rápidamente para decirles por favor Nuevamente que no olviden suscribirse Déjenme su hermoso Like, coméntame por favor Conversemos, hablemos de la vida Acá en la caja de comentarios ¿No? Y comparte el video Hagamos crecer esta hermosa comunidad Por favor ¿Vale? ¡Ciao!